bienvenido a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo dragon ball legend donde bueno ya tenemos el ultra space time sumo número 20 así que lo vamos a ver vamos a ver los personajes un poco por encima y pues lo que ha traído el tito bandai y cosas interesantes bueno tampoco es que haya traído muchas cosas en este mantenimiento pero bueno algunas sí lo vamos a ver todo en este vídeo ya os digo pero el show cap previo de los personajes nuevos lo veremos lo veremos en otro vídeo a ver antes de nada lo más importante viene siendo esto que vea aparece aquí en las news esto de aquí que bueno otra vez el tito banda y otra vez va a actualizar el juego la versión 2.5 que tienen pensado actualizar el juego el día 4 de marzo y dicen que el último y battle que ya no se va a extender antes porque le dio antes porque le dio la gana lo querían extender ahora no ahora dicen bueno ahora no lo vamos a extender así que el día 4 pues se termina la season han cambiado la fecha mejor porque así no tenemos que jugar otra semana más tontamente así que bueno lo malo es que se va a actualizar el juego otra vez porque se va a actualizar el juego bueno pues porque por aquí lo dice que tienen problemas con él con el senkai básicamente lo que han estado investigando y lo que van a corregir entonces bueno nos van a dar supuestamente 300 cristales como compensación básicamente para que la gente lo entienda aquí lo pone que antes se había extendido lo iban a extender pero vamos que es tontería que extiendan las y son más todavía y si nos vamos al pvp podemos ver que cuando termina fijaros que cuando termina termina el día 4 no el día 11 lo han cambiado o sea mucho mejor porque así no tenemos que yo digo así no tenemos que jugar tanto jugar más todavía por menos bueno por menos no por los mismos cristales bueno este viene siendo el ultra pt en su número número 20 ya lo tenemos por aquí he visto por ahí he visto con muchos tipos de comentarios previsto gente decepcionada por los personajes bueno son personajes entre comillas 3 que luego estarán en un futuro futuro masterpass 5 porque en el 4 no creo que los metan pero tenéis dos singles de sparking garantizado para para poder sacarlo así que bueno pues poco a poco yo creo que a todo el mundo de las singles de sparking garantizado mínimo uno de los nuevos le toca le acaba saliendo o a las daily también le toca alguno así que bueno pues sincero lo tenemos por aquí personaje base defensivo lo más destacado cuando cabe decir que eso del de resin rus pues básicamente que cuando tu rival activa resin rus o cuando lo actives tú te da más 50 por ciento daño infligido y más 100% al y recovery y eso no se puede cancelar básicamente era eso por si había dudas no lleva el tan de regeneraciones ok lleva el tan de esa shadow dragon y bueno pues la acepta ability pues básicamente le da a gt es decir que el personaje única y exclusivamente pues para un equipo de gt básicamente pues para un equipo de los hayan 4 básicamente cuando sea que quiera hacerte un equipo con sin san ron el baby vegeta nuevo y el super baby antiguo que tenemos o algún goku de gt kit o el vegeta amarillo también de gt pero bueno está más pensado para ir con los hayan 4 no un personaje defensivo ya sabes que cuando llega a cero su vida llega a cero pues este hombre se restaura se restaura vida como hace tamasu como hace el vegeta explorador etcétera etcétera lo cual está bastante bien un personaje defensivo bastante bueno estadísticamente lo he visto y tanto de strike como de blast tiene lo mismo eso también me llama la atención creo que la paz para cualquier x me no ya bien sea de extraño ya bien sea de blast quizá para él lo mejor sería x mente en tanto estrés como blast así pues te vale tanto tirar un tipo de cartas como tirar otro tipo de cartas y bueno por el baby pues como ya vimos ayer pues bueno es su board ok y bueno este personaje pues la aceptable y también le da a gt o sea que también un personaje pensado para gt principalmente pero este señor si lo tienes con la z ability al nivel 3 pues también le da a los saiyan así que también podría ir pues en un equipo de los saiyan ok y a un support pues bastante bueno no un super malo un support bueno que dice que bueno así brevemente bueno pues que le da le da buff a los de a los que tengan el tandas hayan ojo de gt básicamente no hay no hay mucho más no lo vamos a ver justamente es justamente todo lo que hace digo lo veremos en otro vídeo en mi opinión mejor sin centro que este baby porque este baby si os toque lo tenía dos estrellas si tenéis al super baby vegeta que sería la fase siguiente a este si lo tenía más estrellas probablemente metáis al otro que también el support antes que a éste entonces yo veo más útil a baby o sea si a baby a sin ser rom porque un personaje tanque defensivo y puede ser está bastante interesante los colores si están acertados porque el único amarillo de gt que haya el vegeta y no se usa así que ahora ya pues se va a usar sin centro y el verde que va a ser el vegeta pues digamos que entre comillas la alternativa al goku de color verde que hay algo que se presayan ese pequeñito algo cubir básicamente como se consigue el ticket de oro que siempre pregunta gente bueno pues comprando básicamente también han puesto un leyendo android pues de relleno no recomiendo que tiráis a ese banner básicamente esto de aquí es que hay que hacer una encuesta que nos gana de 500 cristales la haremos en otro vídeo y bueno pues ahora vamos a ver el banner uno de los paredes banners que he visto en el juego sinceramente un login bonus donde bueno por el login bonus vamos a conseguir los tickets para tirar las singles de sparking garantizados que viene siendo esta de aquí y bueno también podemos conseguir los tickets bueno me parece que son dos tickets también podemos conseguir dos tickets en el nuevo cooperativo hiper dimensional que viene siendo este de aquí que bueno yo ya lo he jugado y tampoco es muy difícil ahora os voy a enseñar un par de cosas del cooperativo pero antes bueno en la tienda nadie agregado algunos equipamientos para comprar nada interesante nada relevante en el ultra pez tiempo han añadido un nuevo kit men que se le puede hacer la web que ni que lo vamos a ver por aquí a ver si lo puedo enseñar vale este de aquí que bueno está pensado para sin estar para sin serrón ya que bueno pone que es para un personaje de color amarillo y un personaje defensivo te da estrellata entre un día y un 25 es mucho ese 25 y en el slot 2 en el slot 2 pues te puede dar blast attack o te puede dar el key recovery y en el slot 3 te puede dar entre un 12 y un 30% de defensa contra los saiyan a mí un equipment que no me gusta personalmente no porque como te tocó un equipo que no sé que no sea de saiyan pues en el slot 3 no estaría haciendo nada entonces hay otro equipment que son bastante mejor hay otro equipment que te puede dar de extrae un 13 un 14 y luego de blast u otro 13 otro 14 y luego en el slot del medio te puede dar defensa hay equipos mejores para sin serrón no es que sea malo pero hay mejores así que bueno quería enseñaros pues lo del cooperativo hiper dimensional bueno yo ya me he pasado me lo ha pasado dos veces el avanzado me falta pasarlo otra vez pero bueno cabe decir que en la tienda tenéis lo cabe decir que en la tienda pues están ahí los tickets estos de aquí que son del ultra peste en sumo número 20 pero estos tickets no te aseguran nada es una single normal y no se pueden tirar en multi se tienen que tirar sí o sí en single así que son bueno son 10 singles las que podamos tirar ya he tirado una y no me ha salido nada y en la de ahí tampoco bueno si nos vamos al avanzado es lo que quería enseñaros lo que han puesto nuevo esto antes no estaba dice attack bonus personajes que tengan el tank del futuro de gt o que tengan el tank de personaje rojo recomiendo que llevéis algún personaje del futuro que sea de color amarillo o algún personaje de gt que sea también de color amarillo si puede ser porque nos da un buff de vamos a infligir el daño un 50% y sustentamage cut un 15 por ciento yo por ejemplo esta ha sido el vegeta y me ha ido bastante bien no me ha resultado tampoco muy difícil podéis poner a otro vez que se pesan cuatro o sea en cuatro también lo podéis poner o cualquier persona que amarilla sin que tengáis puerto un perfect cel también por ejemplo pero bueno no es muy difícil pasárselo y bueno las recompensas de de este cooperativo hiper dimensional porque es el único tipo de emisiones nuevas de evento que han puesto pues si nos lo pasamos 30 veces un ticket de parking garantizado y nos pasamos 50 veces otro ticket si os lo pasáis antes pues antes tiráis la single de parking garantizado y bueno faltaría que metieran la aventura no han metido aventuras pero bueno supongo que meterán aventuras pues la próxima semana aventuras nuevas donde se conseguirán los tickets restantes pues para tirar la segunda la segunda así en el desparque garantizado básicamente está bueno este mantenimiento no ha traído muchos cristales tampoco que digamos poco los del ultra pesta y rus y ya está prácticamente y del cooperativo los poquillos cristales que para rascar de ahí muy poco bueno este viene siendo el banner también han metido un majin buu gordito otro más pero de versión string y también un hg habría que verlo en un vídeo a ver qué tan buenos son los dos si hay algún interesante aunque el bus pues serían para las generaciones quizás sea interesante y la chichi pues bueno pues nada porque para para female bueno para mejor para la z habilidad y tal lo mismo está interesante pero bueno el banner bastante malo urbana el tema luego cueste que no se usa mucho y estará en el futuro masterpass 4 free to play tenemos a abujan que tampoco es que se use ya mucho porque se usa más el buu gordito con zengkai y estos dos están en el master pack número 3 y bueno el goku del zengkai pues muchísima gente lo ha hecho ya el zengkai pero bueno con un 1% no estaría ya el goku del zengkai bueno con un 1% no estaría el goku del zengkai estarían solo estos 4 y la verdad son bastante bastante fresh y luego ya pues personajes de rey lleno tenemos los personajes de m1 m2 y m3 no tenemos más hasta el buu gordito tenemos personajes de m1 y m2 entonces un banner bastante malo si tiras cristal aquí no tiene mucho sentido tirar la verdad y bueno tenemos el majin buu string y la chichi string no merece la pena tirar ya lo digo en ningún caso sinceramente un banner bastante bastante malo tiras cristal a guías como tirarlo a la basura es lo mismo así que no hay que tirar y bueno pues nada más eso es lo que ha traído así que bueno pues veremos más que traen la próxima semana si traen algo más con la nueva season con la nueva temporada así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así pues bueno pues darle un like, suscribir al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos del Dragon Ball Legends hasta luego